Luego del paro de labores de al menos 45.000 trabajadores de las maquilas de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria o P.A.C., habló en Two Face con Fernanda Tapia sobre las causas de la huelga. En el programa que transmite Acoustic y la Neta Noticias, Carlos Ventura dijo que México se encuentra en un momento favorable para la política laboral y para el respeto de los derechos de los trabajadores, por lo que agradeció a Fernanda Tapia el espacio para hablar del tema. Carlos Ventura explicó que el conflicto surgió luego de que se presentó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se anunció el aumento de salario mínimo y el pago doble en la zona fronteriza. Pero, ¡sorpresa! Las empresas se están resistiendo a aplicar esta normatividad, y eso ha hecho que de manera legítima estallara este primer momento de no trabajar y hoy sabemos que 15 días después está formalizada, incluso la huelga, bajo lo que establecen los procedimientos de la ley. Ventura señaló que tras la huelga, lo que se está viendo es tal vez la resistencia de las empresas a implementar la nueva política salarial y a reconocer el derecho de las personas que trabajan en las maquilas, como es el caso de las más de 30.000 personas que ahora se siguen movilizando en Matamoros. Carlos Ventura dijo que frente a las políticas del gobierno de la Cuarta Transformación las empresas argumentan que en Matamoros no procede el mandato del doble aumento, así como que no pueden dar el bono debido a que no se encuentra en el contrato colectivo de trabajo. Carlos Ventura precisó en TwoFace que los trabajadores de las maquilas laboran ocho horas con esfuerzo físico y desgaste mental considerable, y agregó que el aumento que piden es de 20%, lo que significa que recibirían 190 pesos por una jornada. Ventura mencionó que no se explican por qué algunas empresas se niegan y han amenazando con irse o retirar sus maquilas de Matamoros, mientras que otras ya aceptaron otorgar el aumento y el bono. Las empresas tienen que acatar la ley, no pueden amenazar con que me voy, los dejo desempleados, porque esa política laboral es la que ha generado que la clase trabajadora se vaya empobreciendo. Con información del programa en TwoFace que conduce Fernanda Tapia y transmite Acoustic y la Neta Noticias Foto, Tomada del Sol de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.